¡Suscríbete al canal! 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 No podemos acaso. ¿Queréis que donde están? Una patrulla va y camino. ¡Mierda! ¡Es el enemigo! ¡Cúbranse! ¡Aguagos, cabrón! ¡Ganemos los dos aportos! ¡Va a llegar a los dos aportos! ¡No me sigan conocidas! ¡Mierda! ¡Cingar la madre! ¡Hay un putero de soldados gringos acá! ¡Básenlo! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Keep it marked, keep an eye on your background. Marking target, watch the background. Let's go. ¡Gracias! 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 I got eyes on a mounted weapon. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Santa! ¡Hay alguien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!